Y ahora vamos a cantar una canción sobre un tema que seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y Menasa nos da la respuesta. ¿Dónde estará el amor? se titula. Bueno, hoy sabemos que el amor está aquí. Está en el Auditorio Municipal de Caramba de Esteruelas en este homenaje al poeta Miguel Óscar Menasa. ¿Dónde estará el amor? ¡Vamos, de esta forma! ¡Vamos, de esta forma! ¡Vamos, de esta forma! donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras que hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que es el gesto de encontrar fui solo y fui mucho el amor ay el amor, donde estará el amor, donde estará el amor ay el amor, donde estará el amor, donde estará todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas ay el amor, donde estará el amor, donde estará ay el amor, ay el amor, donde estará donde estará el amor, donde estará te busqué entre los pobres entre las espesas capas del dolor entre entrañas y sucios alcoholes en el propio asco de la vida y después no te busqué más encontré otras palabras el amor, ay el amor no te busqué más no te busqué más encontré otras palabras encontré otras palabras encontré otras palabras ¡Gracias!